Permítanme regalarles estos, estos versos. El Señor, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda a su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. En una manera muy bonita, Dios me trajo estos versos. Estaba muy concentrada en lo que estaba haciendo. Y en la misma pantalla del computador aparecieron estos versos. Sé que es una programación y sé que alguien lo programó para vender propaganda o lo que fuera. Pero en ese momento lo necesitaba y de ahora en adelante, ahí en adelante lo he usado mucho. Así que quiero regalarles esta bendición. Una vez más, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda a su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Amén. Los objetivos para el día de hoy son estos. Hoy vamos a fortalecer. Amén. 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 altos y bajos en las palabras. Esos altos indican que hay una sílaba más fuerte dentro de la palabra y se llama acentuación. Entonces, nosotros no pronunciamos todas las sílabas de una palabra. No importa si las dos sílabas son las mismas. Por ejemplo, si yo tomo la palabra papá. Miren, ajá, tarán, tarán. ¿Sí? Papá, digo así y esta la pongo más fuerte. O si digo papá, potato, entonces hago la otra más fuerte. A pesar de que son las dos mismas letras, P y Pa, T y A, no se pronuncian con la misma intensidad. Y ese acento cambia el significado de una palabra. Entonces, ese mayor realce, esa fuerza que se le da a una sílaba, se llama acento prosódico o acento tónico. Miremos en la palabra, en la palabra, el ejemplo de la palabra pluma, ¿sí? En la palabra pluma, el acento prosódico está en la primera sílaba, en la sílaba plu. Porque cuando pronunciamos estas dos sílabas, aquí hay una y aquí está la otra, hay una más fuerte y plu es la más fuerte. Nosotros decimos, pluma, y ahí está más fuerte la primera, ¿sí? Esta sílaba se llama sílaba tónica. Y la que no tiene acento, la sílaba ma, se llama sílaba átona, ¿sí? Cuando estamos hablando, cuando estamos leyendo, cuando estamos pronunciando, debemos identificar la sílaba tónica, la fuerte, de una palabra para dominar el uso de la tilde, el acento, el acento, la tilde. El accent mark, that's what I'm trying to say. En las palabras, en las palabras que tienen dos sílabas o más. En este ejemplo, nos encontramos con algunas palabras, unas sílabas subrayadas que tienen el acento. Come cuanto le doy. Come cuanto le doy. Come cuanto le doy. Las palabras que tienen una, dos o más sílabas, las palabras que tienen una o dos más dos sílabas, van a tener un acento tónico. Le gustan las naranjas. Here we have naranjas que tiene una, tiene dos y tiene tres sílabas, ¿sí? Y la sílaba más fuerte es la segunda. La primera, la segunda, la tercera. Contamos de atrás para adelante. Esta es la uno, esta es la dos y esta es la tres. ¿Sí? So, decimos... Naranjas. Y vemos que hay más fuerza en la segunda sílaba, ¿sí? Veamos la palabra mandarinas, ¿sí? Mandarinas. Hay una, aquí hay una sílaba, otra sílaba, aquí está la tercera y aquí está la cuarta. Primera, perdón, segunda, la tercera y esta es la cuarta. Y aquí la sílaba, de atrás para adelante, la segunda sílaba es la que tiene, es la más fuerte. So, mandarinas. Las uvas y todas de ámbar, los higos morados, morados con su cristalina, gotita de miel. Se dan cuenta que allí hay sílabas, en todo ese parren y todas esas oraciones hay sílabas que tienen más fuerza, más intensidad. Ese es el acento, el acento prosódico, ¿ok? De acuerdo con la posición de la primera, segunda, tercera o cuarta sílaba, las palabras vienen en español a clasificarse. Y así tenemos, entonces, palabras agudas, o llan, palabras agudas, aquí están, palabras agudas, llanas o graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Veamos las palabras agudas, ¿sí? Son las que llevan la última sílaba tónica, ¿sí? Son las que llevan la última sílaba tónica, o la última, esta, va a ser la tónica, ¿sí? Algodón, cristal, ideal, muy bien, ideal. Las palabras agudas tienen una regla clara para que pueda tener la tilde, ¿sí? Cuando las palabras agudas terminan en letra N, en letra S, o en vocal, se les marca la tilde, ¿sí? Miren, camión termina en N, compás termina en S, is, colibrí, sofá termina en vocales. Terminan ahí, so tenemos dos condiciones que cumplir para marcar la tilde. Si termina en N, S, o en vocal, y si la sílaba más fuerte es la última. Esa, esa necesita que le marquen la tilde. Otra vez, si termina en N, S, o en vocal, y si la sílaba más fuerte es la última. Entonces, camión, la fuerte es la última. Y termina en N, por eso tienes que marcarle vocal. Cuando ustedes están pronunciando las conjugaciones, yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, ellos comen, allí se dan cuenta que van a ver o no van a ver acentos. Y ahí no hay acentos, pero, porque no es en la última, sino en la penúltima. Cuando terminan en S, y antes de esa S, viene otra consonante, se escriben sin tilde. Robots, tic-tacs, carnets. Específicamente estas palabras son palabras adoptadas de otros idiomas, y por eso la ortografía impide que se les marque la tilde. Pero, si terminan en este caso con estas condiciones, sí se les marca la tilde. ¿Sigamos? Vamos con el segundo grupo, el grupo de las graves o llanas, ¿sí? Las palabras llanas, ya que hay una A faltando, o graves, son las que tienen la, no la última, sino la penúltima sílaba, ¿sí? Vamos a ver. Yo digo, j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j ¿sí? Pequeño, pequeño, peludo, suave. No es la última, sino la penúltima, la que lleva la sílaba más intensa, más fuerte, ¿ok? So, la penúltima. Last and second to last. In this case, we're talking about second to last. Vamos. Cuando las palabras agudas, perdón, cuando las palabras graves o llanas terminan, perdón, no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal, entonces sí se les marca la penúltima, en la penúltima sílaba. Notice that we don't have N, S, or vowel here, that we don't have it here either, that we don't have it there either, and the strongest syllable is second to last, second to last, second to last. Then we have to write the written accent, the accent mark. So, no N, no S, no A, E, O, U, and second to last, those are the two conditions to have the accent mark. That is all right. I'm sorry. Okay, continuemos. Vamos con las palabras sobreesdrújulas. Las palabras sobreesdrújulas no llevan la sílaba intensa, no es la última, no es la penúltima, sino que es la antepenúltima, ¿sí? Última, sí, let's imagine that we have a line here. This is the first, the second, the third, and the last one. So, last is aguda, second to last, second to last, es la grave, and third to last, es esdrújulas. And this is última, penúltima, antepenúltima, as you see it written here, antepenúltima. So, la third to last is the antepenúltima. Son las palabras cuya antepenúltima sílaba es la tónica, la más intensa. Y las sobreesdrújulas, sí, son aquellas que llevan la tónica anteriores a la antepenúltima, ¿sí? Antes, if you find última, penúltima, antepenúltima, anything else is gonna be sobreesdrújula. Veamos, rozándolas, so última, penúltima, yes, antepenúltima, última, penúltima, antepenúltima, same thing here. So, we see that all the, all the esdrújulas, siempre, siempre llevan el accent mark. Fantástico has an accent mark. Las digo, fantástico, lágrima, ídolo, ábaco, arréglaselo, ¿sí? Ahí están las palabras esdrújulas y las palabras sobreesdrújulas. Siempre llevan tilde, it is visible, the accent mark. ¡Sofie! ¡Vamos! Miren estas palabras. I want, I want you to, guys, to do it before me. Take a look at the words in green and decide if it's necessary to have the accent mark or not. ¿Sí? I'm gonna do a reading so you guys are able to take a look. Cuando en el crepúsculo del pueblo, Platero y yo encontramos ateridos por la oscuridad morada de la calleja miserable que da al río seco. Los niños pobres juegan a asustarse, fingiéndose mendigos. Uno se echa un saco a la cabeza. Otro dice que no ve. Otro se hace el cojo. Después, en ese surco, en ese brusco cambiar de la infancia, como llevan unos zapatos y un vestido y como sus madres ellas sabrán cómo, les han dado de comer. Se creen unos príncipes, es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro como de piedra. Cuando paso sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo vestidos de limpio y despaciosos se quedan mirándolo. Platero. ¿En dónde va el acento aquí? En crepúsculo. ¿Sí? Crepúsculo. Crepúsculo. I want you guys to identify which one in your circle. I won't be able to see you, but I hope that you make an effort on doing it. Let's go with the second one. Platero. Platero. ¿Sí? Ateridos. Ateridos. Oscuridad. 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 Miserable. Miserable. Río. Fingiéndose. Fingiéndose. Mendigos. Cabeza. Después. Infancia. Zapatos. Sabrán. Príncipes. Príncipes. Mimoso. El. Domingo. Últimas. Despaciosos. Mirándolos. Ya saben en dónde va la, cuál es la más fuerte, ¿verdad? Ahora necesito que decidan si llevan tilde o si no llevan tilde, ¿sí? Crepúsculo lleva tilde o no lleva tilde. Platero lleva o no, miserable, oscuridad, aterido, llevan tilde, río, mendigos, fingiéndose, cabeza, después, infancia, zapatos, sabrán, mimosos, príncipes, el, domingos, últimas, despaciosos, mirándolos, llevan tilde o no. Let me show you. ¿Sí? Crepúsculo. Sí lleva tilde. Platero. This is the strongest syllable, pero no lleva tilde. Oscuridad. En la última. Y no es N, no es S, ni vocal, por lo tanto no lleva tilde. Ateridos. Penúltima, pero es S, entonces no lleva. Miserable, 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 no lleva. Río, sí lleva, ¿sí? Río, tiene dos sílabas, pero es para ayudarlo a diferenciarse. Fingiéndose, fingiéndose, sí lleva. Cabeza, no lleva, ¿sí? Penúltima y termina en vocal. Después, sí lleva, última y termina en S. Zapatos, no lleva. Sabrán, sí lleva. Mimoso, no. Mendigos, tampoco. Última, sí lleva. Domingos, no lleva. Despaciosos, mirándolo, él lleva para diferenciarlo de el artículo. Este es el pronombre, ¿ok? Bueno, hasta aquí vamos con el acento. Es simplemente para ayudarlos. One way to see it from this perspective of a person who speaks English and is learning Spanish, if you see, if you see, let's go, let's go with cabeza, ¿sí? Cabeza o vamos con después. Cabeza y después, these two examples, ¿sí? See, if you, what you want to do is to know where you pronounce the strongest syllable. If you see the accent mark, follow that. If you don't see an accent mark and it ends in N, S, or vowel, then it's second to last. See, it's second to last. If you see, if you see, I'm looking for, look at an example of the same rule there. You don't see an accent mark, see, and it ends in vowel, second to last. See, if you, if you, if you, mendigos, frigos, the only thing that you have to make a difference to understand is last and second to last. And if you see an S, an S or vowel and no accent mark, second to last. The opposite, it would be the last. Meaning, if you see something different from an S or vowel and no accent mark, then it's last. And I don't have an example. Oh, well, fácil, ¿sí? Fácil es un caso de eso. Fácil es un caso de eso. Voy a seguir. Ahora en la parte de práctica, chicos, ustedes van a ir a, aquí al contenido del calendario. Tienen la actividad de tres acentos. Ustedes tienen que escoger si es aguda, grave o esdrújula, dependiendo si el acento va en la última, penúltima o antepenúltima. Y aquí escoge si ratón es aguda, grave o esdrújula. Ok, ahí tienen ocho, diez palabras para trabajar en esto. Luego deberán identificar cuál no pertenece a este grupo y aquí está. Están pronunciándolos. Están pronunciando las palabras lápiz, azúcar, árbol, reloj. Y ustedes deben buscar según la pronunciación y el acento, el tipo de palabra que son, cuál no pertenece. Para eso lo pronuncian, para que ustedes vean en dónde cae el acento. Ok. También tienen tildes, chicos. Y en las tildes, ustedes van a encontrar estas frases. Un, dos, tres, cuatro, cinco frases y van a escucharlas. Van a escucharlas también, Platero y yo. Entonces, les dan la parte de la escucha de la oración para que ustedes puedan analizar y identificar dónde van las tildes y que la, you're going to rewrite it here with the accent marks. You can use accent marks here and then if you click on this and you get all caps. Ok. And that is the third activity for, um, for la acentuación. Let me come back. And let's continue. El siguiente punto de la clase de hoy es la puntuación. El inglés y el español tienen reglas de puntuación que son similares, ¿sí? El punto se usa para señalar gráficamente la pausa que marca el final de una oración que no sea interrogativa y que no sea exclamativa. Porque en ese caso llevamos interrogation, question marks y llevamos exclamation points, ¿sí? También se usa para, cuando terminamos, cuando escribimos abreviatura como etcétera, 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 ponemos, ponemos el punto, ¿sí? Let's see it here, el punto aquí. Se ve que usted no ha leído Platero y yo. The idea ends there and then you close with un punto final. Entre el inglés y el español hay esta diferencia. Cuando tenemos, cuando tenemos, cuando tenemos, como este caso, un paréntesis, un corchete, unas comillas, siempre, siempre, o las rayas, siempre el punto en español va después, va detrás del acento, perdón, detrás de las comillas, de los paréntesis, los corchetes o las rayas, ¿sí? Después, en inglés va antes. Si después del punto comienza otra oración en la misma línea, este no es punto final. Este se llama punto seguido, punto y seguido, punto seguido. We say it with the e, we say it without the e. Cuando el punto separa dos párrafos distintos, se denomina, este no es punto final y no es punto seguido, este es punto y aparte. So, tenemos punto final, punto seguido y punto aparte. Y si se escribe al final del texto, se llama así, punto final. Pero ya saben cómo se llaman los tres, ¿sí? La coma, ¿sí? La coma tiene, al igual que en inglés, la coma, la coma está aquí, Se utiliza normalmente para iniciar la existencia de una pausa breve dentro de la oración. La coma nos ayuda a indicar una pausa breve. Veamos estos ejemplos. Eres una chica muy educada, amable y estudiosa. Aquí falta una, y I'm not gonna stop recording, I just make a correction there. ¿Sí? Se utiliza, entonces, esto es una enumeración. Educada, amable, estudiosa. Allí usamos coma para separar los primeros dos, porque aquí tenemos y no necesitamos coma. ¿Sí? Cuando estamos separando explicaciones, se utiliza una coma delante del comienzo del inciso y otra al final. Lo que se inserta son las explicaciones. Entonces, eso se coloca dentro de comas. Cuando llegó Daniel, and here, we are clarifying, giving extra information, giving an explanation. El hermano de mi vecina, todos los saludaron. ¿Sí? So, we can eliminate that and say, cuando llegó Daniel, todos los saludaron. Pero, hay una explicación, y esa explicación se pone entre comas. Otro ejemplo es, los hombres del campo, I'm gonna skip the coma, los hombres del campo, quedan mirándolos. ¿Sí? Quedan mirándolos. Vamos a poner la coma aquí, y esta coma que está acá. ¿Sí? So, hay una aclaración, aquí está la aclaración. Vestidos de limpios y despaciosos, quedan mirándolos. La explicación de cómo están vestidos y cómo son los hombres está entre, entre las comas, esa explicación. Entonces, para incisos, explicaciones, esos incisos y esas explicaciones se colocan entre comas. Cuando estamos, cuando vamos a usar un vocativo, también se, también se utiliza el, el, las comas para presentarlo. De haber sabido, amigo mío, es vocativo, it's called vocativo because it's not an explanation, it's you talk to somebody. ¿Sí? And that, you put it in, en la coma. ¿Sí? So, de haber sabido, he de haber, he de saber, amigo mío, que lo principal es la felicidad. ¿Sí? Esto no es una explicación, esto es que uno se está dirigiendo a una persona. El vocativo, ese es el tercero. Otro uso que tiene la coma es para aislar intersecciones. ¿Sí? Cuando decimos algo muy, una exclamación, algo muy sorprendente, no sé, Dios mío, ¿qué va a hacer de nosotros? Esa, esas intersecciones se colocan entre comas. Durante el invierno, miren el ejemplo que viene, durante el invierno vive en la costa, durante el verano en la montaña. We are missing one, one piece, ¿sí? Durante el invierno vive en la costa, durante el verano. Hey, where is vive? Vive is missing, well, vive is being replaced by that coma. If we're going to, we're going to omit the verb, the coma will replace it. And we do that to avoid repeating the same verb, but we need to use the coma, ¿sí? Delante de, if you're going to use these expressions or these conjunciones. Excepto, salvo, menos, delante de conjunciones como pero, aunque, sino, así que, ¿sí? So, delante y delante de, excepto, salvo, menos, y delante de, pero, aunque, sino, así que. So, aquí tenemos, todo le molesta, coma, because I'm going to insert there excepto, todo le molesta excepto el silencio. Haz lo que quieras, coma, pues espero there, pero no olvides que te lo advertí, ¿sí? So, if you have one of these guys, you're going to need a coma right before them. Cuando se interviene el orden de las partes de una oración, you know, that the subject, the sub, first is the subject and then is the predicate. If we invert, make an inversion in that, we use coma, ¿sí? Yo, in this, in this, in this, in this, uh, ejemplo, the right order is, yo no suelo, and writing with the mouse is not that simple, yo no suelo comer fruta, yo no suelo comer fruta. This is the right order, and in the, in the example, there is an inversion, look where fruta is, it's at, it's at the beginning. So, fruta, yo, coma, yo no suelo comer, ¿sí? Si hay una inversión en el orden regular de las partes de una oración. Nos quedan dos ejemplos más, miren. Cuando hay, cuando hay unos enlaces determinados, se utiliza detrás de ellos, ¿sí? Por ejemplo, es decir, esto es, ahora bien, en primer lugar. As soon as you, as soon as you insert them at the end, you put, you use them, you use the coma. Hoy podrían visitarnos. No obstante, coma, los esperamos mañana, ¿sí? So, eso es, those are linking expressions that help us, so we would, at the end of those linking expressions, we use them, enlaces. And then, when we are in dates, when we are giving that date, expressing dates, la fecha, el lugar, se separa, sorry, el lugar y la fecha se separan con comas. En Madrid, coma, here we have the separation of the place and the date, ¿sí? So, esas son las comas que utilizamos, esos son algunos de los casos que usamos para las comas. Vamos con los dos puntos, muchachos, ¿sí? Muchachos, los dos puntos también son una pausa que anuncia una enumeración. Así que, hice, o anuncia que algo se va a decir, veamos todo lo que los dos puntos hacen. Introducción de una explicación. Ayer visité a tres amigos, Javier, Miguel y Lucía. ¡Sofie! También se utiliza para introducir palabras textuales escritas entre comillas, ¿sí? So, it's like citing somebody. Well, como dijo el gran filósofo Aristóteles, and here we go, there she goes again. Como dijo el gran filósofo Aristóteles, la verdad es la única realidad. And we have the dos puntos there. Here, here for an explanation and here for a citation. We are citing, we are using the words of somebody, we are going to understand that way, ¿sí? Cuando vamos a, cuando estamos saludando en una carta y en un documento corresponsal, lo hacemos, marcamos, muy señor mío, ahí usamos los dos puntos. Y para conectar oraciones relacionadas entre sí sin necesidad de otro nexo. Se le ha hecho tarde, no podrá quedarse a la vez, no podrá quedarse. ¿Sí? Para conectar, let me remove this. Para conectar oraciones relacionadas entre sí sin necesidad de emplear otro texto. ¿Sí? El punto y coma. El punto y coma es, es una pausa más fuerte, más extensa que la coma. Porque separa ideas que están relacionadas, pero son ideas completas, no son elementos de una lista. Vamos a ver. Separa elementos de una enumeración. Sí, tenemos varios elementos, estamos contando, estamos enumerando, pero hay expresiones más complejas. Miren, quiero que hagan lo siguiente. Primero, sí, coma. Tomen asiento, punto y coma. Después, saquen sus libros. So, this whole part is more complex than just one word of fruits, bananas, apples. It's only one element, but here we have a sentence that has more of a structure there. Y finalmente, comiencen la lectura. También se utiliza para separar oraciones sintácticamente independientes. Son dos oraciones, son sintácticamente independientes, pero que en su significado están relacionadas, semánticamente están relacionadas. Sigan circulando, aquí no hay nada que ver. So, sigan circulando, ustedes sigan circulando, aquí no hay nada que ver. Son dos oraciones que son independientes, pero aquí tienen una relación en cuanto al significado a lo que están expresando. Oh, sorry. Y también se utiliza cuando hay enlaces adversativos que se oponen, que están en contra. Sí, son pero más, we know accent mark, ok, which means pero, tú. Aunque, sin embargo, cuando en la oración precede, cuando viene una oración que viene antes y es larga. Look at this. La dirección de la empresa intentó recortar gastos durante todo el año. And we have a sin embargo, however, there, and see the sentence is long here, and we are going to be inserting sin embargo, we need to separate it with un punto y coma, ok? Y ahora vamos a la práctica, que es la última parte de este día. Tienen tres actividades, elegir, chicos, y allí en elegir van a decidir si van a colocar el punto, la coma, los dos puntos, el punto y coma, o no van a colocar nada. En esto van a leer el texto y ahí tienen los signos de puntuación, ok? Ok. Oh, perdón, I just wanted to close. En la segunda parte tiene ordenar estas oraciones, ¿sí? Sophie, I'm sorry, chicos. You have all these, you have to rearrange them, and you have to rewrite them, and you have to put the elements in order, and you have to use the correct puntuación, ok? She's counting. She's counting. She's counting. Oye that? She's counting. Por hoy, así que nos vamos ahora a la parte de la composición. Chicos, en el calendario ustedes tienen descripción de lugares, como la asignación de un bello pueblo. ¿Sí? Primero van a hacer, vamos a trabajar las siguientes oraciones, pensando en, I want you guys to come with me to the textbook. I'll open the book there. It's on page 27. I don't know how to close it. En la página 22, tenemos la descripción de lugares y objetos. Y esta parte está presentándole a ustedes lo que, cómo se deben, qué patrones y qué pautas se deben seguir. So, I want you guys to take a look at these two pages, because it's only, actually, in the explanation part, it's only one. And this is an example that I want you guys to take a look at. And then the assignment is on the next page. Allí está. Esta es la descripción que ustedes van a hacer en el día de hoy. So, if we go back to the assignment, en un bello pueblo, here you have a pre-activity before you start writing. And it helps you, you will have to see page 21 to respond to this. And then, then we go with el tema de la, el tema de la, de la composición. You might upload a PDF file, or you can write here from, from scratch. And here you have the editor, so not a problem there. It's better for me if you write here, because I can insert comments and type there. But it's up to you. It's not a bother, okay, in any way. Muy bien.